El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos El Colegio de Sinaloa Coadyuva en la formación continua de estudiantes Profesionistas Académicos Y público en general Mediante convenios de colaboración Entre las diversas instituciones públicas del Estado de Sinaloa Pero de manera específica Mediante una oferta propia de cátedras magistrales Coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esto es el programa en curso El programa de El Colegio de Sinaloa En esta emisión le voy a presentar una entrevista con el doctor Leonardo Ríos Guerrero Que nos visita en el Colegio de Sinaloa para dictar la cátedra magistral en Educación, Ciencia y Tecnología Que en esta ocasión llevará por tema la maduración y transferencia de tecnología Una oportunidad de desarrollo en la ciencia, la academia y la empresa Un tema muy interesante porque nos va a hablar de la vinculación necesaria entre academia Creación de ciencia y por supuesto la iniciativa privada Y también por supuesto el papel que juega el sector público En esta triple hélice de la cual se habla mucho Pero que desafortunadamente a veces no se ha logrado en muchos ámbitos en el país Vamos a escuchar sin más preámbulo aquí en En Curso El programa del Colegio de Sinaloa al doctor Leonardo Ríos Guerrero Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso El programa del Colegio de Sinaloa al doctor Leonardo Ríos Guerrero Quien es titular de la cátedra de Educación, Ciencia y Tecnología Que en parte del Colegio de Sinaloa Y que en esta ocasión pues va a tener como tema maduración y transferencia tecnológica Una oportunidad de desarrollo para la academia, la ciencia Y también por supuesto para la empresa Doctor, un verdadero gusto que nos acompañe Gracias Gerardo, pues aquí contentísimo en Culiacán Primera vez que vengo Y estoy sorprendido Hay estudiantes excelentes Y además la ciudad es muy agradable Ah que bueno que tiene buena impresión Y les aseguro que todo Sinaloa es así Ah, perfecto Y nos están escuchando en Mochis, en Culiacán y en Mazatlán también por supuesto Bien, Mazatlán si lo conocía, es bellísimo Pero esta es la primera vez en Culiacán Mochis no conozco tampoco Mochis no desmerece en lo absoluto Alguna vez iremos Gerardo Claro que sí Doctor, pues platicar primero que nada La cuestión de la tecnología Se habla de que un país para que tenga un desarrollo pleno Necesita producir tecnología Pero a veces no es factible por muchas razones Y sin embargo si se puede Traer, adquirir tecnología en otras latitudes Y traerla al país o a donde se necesiten En el caso de México ¿Cuál sería la realidad actual de la tecnología? ¿Estamos produciendo o tenemos que seguir Importando tecnología para poder lograr un desarrollo en diferentes áreas? Mira Gerardo, yo lo veo como una paradoja Nuestro sistema científico es de alto nivel Tenemos aquí en Sinaloa o en el Distrito Federal o en donde tú veas Científicos excelentes publican a nivel mundial, son reconocidos Y en innovación ocupamos el lugar 70, 70 y tantos a nivel mundial Somos de economía número 12 o 13 ¿Por qué hay esta gran discrepancia? Yo creo que hubo una Cuando todo estaba protegido Las fronteras cerradas Era muy fácil ir y comprar la mejor tecnología El vecino del norte La ponías a operar en México Y ya acabaste Entonces eso de que el mercado estuviera cerrado tanto tiempo Más muchas otras cosas inherentes a nuestros países Hicieron que nuestra innovación sea muy escasa Tenemos todo el potencial, sí Y la cátedra tiene que ver con eso ¿Qué tenemos que hacer para que México se convierta en un país innovador? Si no innovamos, no vamos a crecer Vamos a tener cada vez más problemas Y peor aún, nuestros egresados, nuestros jóvenes, brillantes, calentosos Ya no van a encontrar trabajo tan fácil como antes O bien ellos generan trabajos para otros O empezamos a tener una crisis mucho más importante de la que ya tenemos Doctor, ¿Cómo puede un país como el nuestro empezar a crear tecnología? A innovar, a hacer cosas de avanzada, digamos de vanguardia Fíjate que todo es un sistema Tiene que ir Son muchos elementos que van a ir cambiando y adaptándose a la modernidad Déjame llamarle así Comenzaré por las universidades Aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa Excelente en varios aspectos En física, en medicina, entre otros En química Pero, todas estas universidades UNAM Es la más reconocida en Latinoamérica Este, el TEC de Monterrey, etc. La mayoría de las universidades mexicanas Nos dedicamos a crear ciencia A hacer investigación Y, de alguna manera, proyectamos lo mismo a nuestros estudiantes Que es muy importante Estar en el SNI del CONACY O, este, publicar papers Donde quieras Y eso de crear empresas Este, lo empezamos a ver mal El crear tecnologías Creemos que es de segundo nivel Contra el crear ciencia Y es completamente al revés Poner una empresa de base científica Es lo más complicado que te puedes imaginar Hacer una tecnología A lo mejor equivale a 10, 20 artículos Por su nivel, este Toda esa transformación necesitamos poco a poco irla cambiando Que no nada más es la universidad Que también los empresarios Empiecen a darse cuenta De que en la universidad hay tesoros Hay belleza Y que puede ser Que algunos de sus problemas No los resuelva con Estados Unidos Y lo va a resolver en México Mucho más barato Mucho más accesible El gobierno también tiene que entender Nuestro gobierno estatal Municipal Federal De que qué bueno que hay que impulsar la ciencia Y la educación Mucho más Pero que también tienen que impulsar La innovación Ya lo están haciendo Pero creo que tiene que ser una manera Mucho más decidida Te mencionaba lo del ESNI Estoy dándote elementos Si no cambia todo Pues te va a costar trabajo El ESNI es excelente Y te evalúa cuántos papers has escrito Cuántas citas mundiales tienen tus artículos No discuto contra eso Es maravilloso Pero debería también evaluar Una patente Y darle muchos puntos Yo diría que más Que a las publicaciones científicas Y si alguna patente Llega al comercio Se comercializa Se vende Creas una nueva empresa Debería ser equivalente A 20, 30 artículos Estoy exagerando Mis colegas que me están oyendo Van a decir No, Leonardo, estás loco A lo mejor dos, tres artículos Una patente comercializada Una patente nacional Equivalente a un artículo En fin Todo ese cambio Lo tenemos que dar Nuestros inversionistas También hay gente Que tienen mucho dinero En Sinaloa En todo México Y en donde invierten A veces en cosas extrañas En apuestas En lo que tú quieras Pero invertir en innovación Es muy bueno Lo que pasa es que no sabemos Llegar con ellos Con Slim Con los hijos de Slim Etcétera Y convencerlos De que la innovación Les puede redituar Mucho más Hacer crecer su dinero De una forma Transparente Honesta Lo que tú quieras Y crecer su dinero De una forma impresionante Comparado con el negocio Tradicional El negocio Que va creciendo Al 2 Al 3 Al 4% Este anual Los nuevos negocios Basados en tecnología Crecen al Al 20 Al 30 Al 40 Dependiendo del tipo Como verás Hay muchos elementos Del ecosistema Que necesitamos ir cambiando Poco a poco Y luego también Tenemos que ir aprendiendo En la universidad Tú me callas Cuando se han echado Tú me dices Leonardo Ya Cuando decimos Vamos a vender patentes Según entendí La universidad de Sinaloa Tiene más de 20 patentes Muy bien No es vendible Soy Leonardo Te contradices No, no me contradisco Es que las invenciones Las hicieron científicos En un ambiente aislado No tienen muchas No tenemos muchas Relaciones con empresas Entonces la patente Normalmente No va a resolver Un problema Que tienen afuera Entonces El valor de esas patentes Es Muy bajo Pero Demuestra capacidades Demuestra que puedo ser Inventar algo A nivel mundial Con este Características únicas Demuestra que si Ese problema Ese hallazgo De una invención La puedo orientar Hacia lo que una compañía Pueda requerir Hacerle las adaptaciones Ahí le llamamos Madurar la tecnología En función del mercado Podemos Este Si ya transferir No nada más Una patente Varias Porque van Juntas Y además Crear empleos Para nuestros estudiantes Que nuestro estudiante Salga mejor formado Y no nada más A ver a dónde Me dan empleo Sino él Siendo un empleador En fin Este Como verás Gerardo Es todo un ecosistema Y vamos a estar Platicando en este curso Un poco de qué es Una universidad Moderna Sé que me van a criticar Algunos Pero bueno Es necesario Oigan Una universidad Moderna Es una universidad Emprendedora E innovadora Tiene científicos De los mejores Del mundo Tiene los mejores Estudiantes Pero además Cree empresas Y este Y da trabajos Te preguntaría yo Gerardo ¿Cuál es la mejor Universidad? ¿O cuáles son Las mejores universidades Del mundo? Obviamente Me vas a decir Sí Este El MIT Harvard Son las más famosas Las más famosas Cambridge Que no necesariamente Las mejores Habrá algunas Que se especialicen En alguna área Sí Exacto Pero cuando analizas Gerardo Dices Oye ¿Tienen publicaciones? Sí ¿Tienen premios Nobel? Sí Pero Voy a ponerte El caso del MIT Debe de tener Unas 24 mil Empresas de base Tecnológica Formadas Ah caray ¿Y la UNAM ¿Cuántas tendrá? A lo mejor Cinco O diez Aquellas son 24 mil ¿Cuántos ingresos Tiene el MIT Debido a las licencias De su propiedad intelectual? Cerca de 60 80 millones de dólares Al año Te vas dando cuenta De oye ¿Por qué entonces UNAM No es de las primeras 50 o 20 En el mundo? UNAM Tal vez Si midiéramos ciencia Diríamos UNAM Es una de las mejores Si midiéramos El número de egresados Es una de las mejores Pero le falta Ese indicador De innovación De emprendimiento Tec de Monterrey Cuando ves algunos Anuncios Algunos índices Este rankings Que le llaman Etcétera Ya lo ves ubicado Muy alto Tiene menos ciencia Tiene menos científicos Es Perdón La gente del tec Es muy buena Pero su capacidad Científica Muchísimo menor Que una Pero tiene patentes Comercializa Inculca en sus alumnos El sentido El sentido De emprendedurismo El que pueden ser Empleadores Y no nada más Empleados Entonces por eso El tec ya le compite A la UNAM Cuando si tú dirías Por profesores Por SNIS UNAM está por acá UNAM tiene que cambiar Y adaptarse Al nuevo Este El nuevo paradigma De universidad moderna Los empresarios Tenemos que aprender Que este Que en las universidades Resolvemos Cosas muy importantes Que podemos crear Este Empleos Y empresas En fin Eso es lo divertido De este asunto Cuesta trabajo Déjame decirte Otro aspecto interesante Claro adelante Las universidades Cuando yo estudié Hace un montón de años Este Muchos de mis profesores Venían de la industria Yo soy facultad de química Soy UNAM Y mis mejores profesores Eran de la industria Ahora vas a la UNAM Todos los profesores Tienen el doctorado Son excelentes Publican Casi ninguno Tiene experiencia industrial Entonces Dice ¿Qué nos enseñan Estas personas? Lo más avanzado En la ciencia Pero estamos perdiendo Ese aspecto De La práctica De la innovación Del emprendedurismo Debería de haber Algo más equilibrado ¿No? Que bueno Que lo vincule a todo Y genera un círculo virtuoso Porque si no Estamos generando Un ambiente Muy Especializado A lo mejor Ya no tan adecuado Para Enfrentar Los retos Que Vamos a tener O que ya tenemos El colegio de Sinaloa Presenta Una cápsula De historia Todo parece indicar Que fueron los Tahuas Los verdaderos fundadores Del valle de Culiacán Antes de la llegada De los españoles A esta región Se le denominaba Batacudea Punto con los Totorames de Chametla Los Tahuas Fueron los grupos De mayor desarrollo Cultural En lo que hoy es Sinaloa Se alimentaban De la pesca La agricultura Y la crianza De animales Sorprendieron A los españoles Por su indumentaria Ya que cultivaban Algodón Con el que las mujeres Elaboraban ropa Que se vendía En tianguis O a otros grupos Étnicos Tuvieron una rivalidad Permanente Con los pueblos serranos Acaxes Y jijimes Con quienes tuvieron Una guerra constante Epidemias Represalias Y la imposición Y la imposición De una cultura Diferente Hicieron que los Tahuas Vivieron una Pronta extinción Ante el avance De los españoles Este programa Es apoyado Por el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Les recuerdo A quienes nos Sintonizan Que este es El programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Una emisión Que semana a semana Desde hace Alrededor de dos décadas Lleva para usted Algunas de las actividades De El Colegio De Sinaloa El día de hoy Estamos platicando Con el doctor Leonardo Ríos Guerrero Que nos visita Desde la Universidad Nacional Autónoma De México Con un tema Muy interesante Que se está llevando A cabo En la Cátedra Magistral En Educación Ciencia Y Tecnología Que en esta ocasión Pues lleva por tema Maduración Y transferencia De tecnología Una oportunidad De desarrollo Para la ciencia La academia Y la empresa Un tema muy interesante Que sin duda Debe interesar Sobre todo A los sectores Productivos De nuestro estado Entre los cuales Por supuesto Se encuentra Quienes crean Tecnología O investigación Como el caso De las universidades Vamos a seguir Escuchando este programa Más adelante Regreso con ustedes Doctor Para que Todo este proceso Del cual nos ha hablado Se dé De la manera Más óptima Obviamente La iniciativa privada Tiene que involucrarse Y buscar A los talentos En las universidades Que pueden solucionar Sus problemas En cuestión tecnológica Las universidades Cuentan con esos talentos Pero también El sector público Debe jugar Un papel importante Más allá De las universidades Claro Y por supuesto También a la par Quizá Del empresario ¿Cuál sería el papel De nuestros gobiernos Desde el municipio Pasando por supuesto Por los gobiernos Estatales Y sin duda La federación Hay necesidad De pedirle Más presupuesto Para investigación Hay necesidad De que abra espacios Que sirva Como vinculador O como sería El papel del gobierno En general En este círculo virtuoso Que se está buscando Optimizar mejor Claro En esto De que le llaman Mucho La triple hélice Que necesitamos estar La universidad La industria Y el gobierno Mira Déjame nada más Ponerte un caso Voy a hablar Del colegio De Sinaloa Tal como yo lo veo Lo que están Haciendo ustedes Es muy interesante Es un elemento Que nos vas a decir Depende de alguna De las triple hélice Tal vez no Es algo Un ente Independiente Sin embargo Para ese ente Es más fácil Construir un ecosistema De innovación Tratar de Inculcar En las universidades Que qué bueno Que estemos haciendo Ciencia De lo mejor Pero que necesitamos Que nuestros alumnos Sepan de innovación De emprendimiento Etcétera Ahora Cómo se maneja Mucho esto El CONACYT Tiene también Un rol importantísimo Si el CONACYT Empieza a dar direcciones De que Este Política De que lo más importante Es Si es hacer Muy buena ciencia Pero aplicada E innovaciones Este Sería Sería muy bueno Hablando de la triple hélice Ese cambio Pero también Lo puede hacer El gobierno del estado Que el gobierno del estado Diga Oigan Que bueno Yo voy a darle Un premio A las mejores patentes Voy a dar Este Estímulos A los investigadores Que tengan relaciones Este Con Este Empresas Voy a darle Apoyo A estudiantes Que quieran Poner una empresa Todo ese sistema O haría Este El cambio Que necesitamos Lo México Es un Innovador Déjame hablarlo así En esto Si claro No Estados Unidos Lleva ya Veinte años O más Haciendo esto Es que Europa Este Lo está haciendo Si Es que los chinos Están haciendo esto Si Es que Japón Corea Si Brasil Quiere decir Que México Nos estamos quedando Atrasados Con un esquema Tradicional Que fue muy exitoso En los Cincuentas En los Sesentas Si tú quieres Hace cincuenta Sesenta años Que bueno Y que todos Nuestros profesores Tienen que tener El doctorado Oh Excelente Nos quedamos En una universidad Científica Muy importante Pero no Sabemos Hacer emprendimiento Ni innovación Entonces Ahí viene un poco Esto es Para crear polémica Mucho de lo que yo voy a decir Estoy exagerando En algunas cuestiones Pero Tenemos que ser Trascendentes Hacer la mejor ciencia Si Perfecto Publicar Muchas citas Pero también Tiene que tener Este Impacto social Doctor Me asalto una duda La patente Que tan difícil Es lograr una patente Que se registre Que pueda llevarse A la práctica O ponerse Digamos En la vista Del posible empresario Que emprenda El trabajo O que necesite Esa patente Para solucionar Algún problema De tecnología ¿Qué tan difícil Es esto? Patentes Contra artículos Te voy a responder Hacer un buen artículo En las mejores revistas De alto impacto Es muy complicado Y requiere De veras Muy buen equipo Muy buena ciencia Infraestructura Lo estamos logrando La mayoría De nuestros científicos Publica ya En revistas De alto impacto Ahora patentes Hay unas patentes Gerardo Chafísimas Que este Que no van a servir Para nada Y la mayoría De esas patentes Que no sirven Para nada Se pierden Se presenta La solicitud Y no la entregan Porque no se aplica Vas a ver Que de mil patentes De mexicanos Como trescientas Continúan Como seiscientas O setecientas Se desechan No tienen aplicación Entonces ahí ves Un problema Pero Este Si hablo un poco De dinero ¿Cuánto vale El mejor artículo Del que tú quieras? Yo tengo algún artículo Que tengo Trescientas citas El valor del artículo Es cero dólares Pero alguna patente Que pudiéramos vender Que pudiéramos Adaptar Madurar Para una empresa Puede tener un Valor inmenso Millones de dólares Muchos Millones de dólares Pero lo más Importante es Oye Está creando Empleos Integración nacional Estudiantes Que están aprendiendo Yo creo que ese Es el camino Por eso las patentes Es muy importante Ahora Cuando yo voy A las universidades Y les pregunto Enséñame Tu portafolio De patentes Muchas se quedan Déjame Te dan una lista Sabes Que una empresa Cuando le des Una lista De patentes A una empresa Sabes lo que va a ser Pues este Bien Gracias Tienes que Trabajarlas Tienes que Madurarlas Darles el sentido Comercial De lo que podría Ser la aplicación Y para eso También hay que Trabajar Los estudiantes Te pueden ayudar Estudiantes En comercialización De la ciencia En prepararte Un buen portafolio De patentes O portafolio De oportunidades Vete a universidades La de Madrid La Politécnica De Madrid Tiene un portafolio De oportunidades Le llaman así Es un librito Que editan cada año Con todas sus Mejores investigaciones Sus propuestas Sus patentes Fotos Estudios De mercado Yo el otro día Lo estaba revisando Dije Uy ojalá Tuviera dinero Le invierto A no sé cuántas cosas No hay una sola universidad En México Que tenga ese nivel El TEC de Monterrey A lo mejor dice Tiene 300 patentes Es eso Una lista de patentes No trabajan No tratan No las maduran Déjame hablar Otra vez del término Una También cerca De 400 patentes Una lista Que a veces Ni ellos mismos Conocen Que es muy difícil Que te den Estos tipos de indicadores Déjame hablarte De otros indicadores ¿Cuántas empresas Tendrá o habrá formado La Universidad Autónoma De Sinaloa? Te aseguro que Ni la cuenta lleva A lo mejor Tienen algunas Muy exitosas No es un indicador Imagínate Ya las patentes Se convirtieron En un indicador Pero puedes tener Mil artículos Y 20 patentes Te das cuenta Un desbalance Un desbalance Un desbalance Y empresas Nadie habla Oye Que el profesor Puede ser empresario Tenemos que hacerlo Esa es una lucha Si tú me dices Oye ¿Cuál de todo Lo que platicaste Así que es lo más importante Que el profesor Tenga ese contacto Industrial O empresarial ¿Cómo le puedo Transmitir A los alumnos? Vamos a poner Una empresa Muchachos Vamos a hacer El modelo de negocio No tengo la menor idea De qué es eso Puede ser Que me ayuden Y las oficinas De transferencia Tecnológica Es un elemento Muy importante Es un eslabón Pero el mismo profesor Tiene que Que haberlo vivido Este Como cuando hablábamos De los profesores Que venían de la industria Y que nos enseñaban Eran los mejores Si no lo has vivido Cuesta trabajo El cambio de paradigma Nos va a llevar Un ratito Este Gerardo Pero Es precioso Y lo importante Es que México Ya van Ya van avanzando Y hasta aquí Me interesaba mucho Conocer el PIT El parque de innovación Tecnológica De la universidad A lo mejor Le falta mucho Pero ya es un primer paso Oficina De transferencia Genial Este En vinculación Está Yo creo que ahí Vamos avanzando Poco a poco Este Gerardo Doctor Pues creo que la cátedra Ha quedado bien clara Explicada Es el tema A tratar La 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 maduración Y transferencia De tecnología Para el desarrollo Precisamente De la ciencia La academia Y por supuesto De la empresa Quienes están En la cátedra Estoy seguro Que van a salir Más empapados Del tema De lo que nos ha dado En esta media hora Que es poco tiempo Pero estoy seguro Que a la gente Que nos ha escuchado Le ha dejado Muy buen sabor de boca Conocer un poco Más a profundidad De lo que está ocurriendo En el país De que es lo que se necesita Y sobre todo Que hay personas Pues como usted Y muchos interesados En el tema Que están en ese proceso De llevar A mejor término A mejor situación El círculo virtuoso Que ya empezó Pero que todavía Le falta un poquito más No sé si tenga algo más Que agregar Para concluir Pues nada más Que cuando salí Del Conacyt Estuve con el doctor Enrique Villa En el Conacyt Salí en el 2013 Y a partir de ahí Dije bueno pues ¿Cuántas empresas Has puesto tú Leonardo Ríos Guerrero Trabajaste en Resisto El 23 años Que bueno Pero tú Empresas propias Cero Entonces a partir de ahí He dedicado mucho A crear empresas Tal vez tengo 4 o 5 Hay 10, 15 jóvenes Que ya viven De esas empresas Para mí ha sido Un algo maravilloso Y ojalá Esto lo podamos transmitir Y que se vaya Replicando En otros lados Es importantísimo A los 63 años Se vale poner La primera empresa No nada más Es para jóvenes Claro Sí Y si es Con mis colaboradores Con mis estudiantes Todavía más atractivo Lograrlo hacer Ojalá que de esta cátedra Algunos Este Vas a ver que la cátedra Va a tener trabajos Talleres Videos Este Porque necesita Tener Este Déjame llamarle Así Algún Algún esfuerzo Adicional De los muchachos Que vengan Pero si logramos Al final Que empiece a cambiar El entorno Y que con la ciencia Empecemos a hacer negocios Creo que le va a ir bien A todo México Y también A los que estamos aquí Nos tiene que ir bien Luego te invitamos Gerardo Si quieres poner una empresa Con nosotros Claro Me encantaría En alguna de estos temas De difusión Etcétera Sería muy importante Muchas gracias Doctor Ríos Guerrero No será la última ocasión Que platicamos con usted Seguramente pronto Lo tendremos de nuevo Aquí en el programa Para seguir platicando De este tema Porque da para mucho más Solo vimos la entrada Pero hay que Buscar Lo que piense el público Lo que solicita Y entonces Tendremos preguntas Que seguramente Nos harán Ilustrar más Este tema A partir de Su conocimiento Muchas gracias Pues gracias Gerardo Y a tus órdenes Gracias Te recuerdo A quienes nos sintonizaron En esta ocasión Que este es el programa En curso El programa de El Colegio de Sinaloa Y el de hoy Estuvimos escuchando Una entrevista Con el doctor Leonardo Ríos Guerrero Que nos habló Sobre la Cátedra Magistral En Ciencia y Tecnología Que imparte En el Colegio de Sinaloa Y que lleva por tema Maduración y Transferencia Tecnológica Una oportunidad De desarrollo Para la Academia La Ciencia Y la Empresa Un tema muy interesante Verdaderamente Lo invito Para que se quede En compañía De esta emisora También para que Se sumen Las diversas actividades De El Colegio de Sinaloa Para esto último Puedo obtener información De horarios y días precisos Acudiendo en la ciudad De Culiacán En horas de oficina A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código Postal 80.000 O también llamando En los teléfonos 716-1046 Y 716-1050 Ambos con LADA 667 O desde cualquier punto Puedo obtener información De nuestra institución Tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx O enviando un correo electrónico Solicitando información A coldesin.yahoo.com.mx Yo soy Gerardo Sornio Y esto fue una emisión más De En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa Este fue En Curso Una ventana a las actividades De El Colegio de Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa de El Colegio de Sinaloa